Con toda la pasión y como si fuera un gol después de mucho tiempo, celebraba Cristiano Ronaldo uno de sus dos goles que marcó en esta jornada con el Al Nacer. El portugués con 38 años sigue imparable, hoy marcó un gol que puede estar compitiendo por el Puskas. Un rebote y con la portería sin el guardameta, Ronaldo aprovechaba para mandar el balón por encima. Parecía que el disparo se iba afuera pero sorprendentemente entraba y era el segundo tanto para el Al Nacer. Cristiano Ronaldo completaría su doblete apenas en 3 minutos, 2 goles en una nueva jornada de la Liga Saudí para Cristiano que sigue en lo más alto de la tabla de goleadores del 2023. Ronaldo lleva 48 goles y 13 asistencias en 52 partidos disputados en lo que va del año calendario. Cristiano ahora mismo está peleando mano a mano por ser el goleador del 2023 pero con la diferencia de que sus rivales tienen hasta 15 años menos. Ronaldo tiene 48 goles igualando con Harry Kane y Erling Haaland. Mbappé en lo que significa el francés para el PSG suma 46 goles, 2 menos que Cristiano Ronaldo.